¡Cuán dulces son las palabras del Señor que llegan a nuestra vida diariamente! Bienvenido una vez más a nuestro programa La Biblia para Todos. Estamos en la sintonía de Asoma Visión y agradecemos sus oraciones, sus colaboraciones continuamente y rogamos al Señor que también su vida sea bendecida, así como la nuestra está haciendo por medio de cada uno de los programas que tiene nuestro precioso canal. Ahora, hemos llegado al capítulo número 13 del Evangelio de Lucas. En el anterior capítulo o en nuestro anterior programa, revisamos los versos del 1 al 17. A manera de introducción, Jesucristo acababa de sanar a una mujer a que durante 18 años había tenido una enfermedad y lo hizo en un día de descanso. La gente que venía al templo debía llevarse ese descanso. El asistir a la iglesia, el participar de una comunión, debe al hombre llevarle ese descanso en Cristo Jesús. Sin embargo, muchos se molestaron porque rompía sus leyes, rompía sus normas, rompía sus mandamientos de hombres. Pero vamos a mirar ahora a partir del verso 18, que es lo que sucede también con Jesús, luego de que este escenario está pintándose en la sinagoga y luego Jesucristo también respondiendo por medio de parábolas a estos hombres. Acompáñenme entonces en los versos 18 en adelante. Jesús dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Él respondió, Esfuércesen por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta y ustedes se quedan afuera llamando. Y entonces dicen, Señor, ábrenos la puerta. Pero él le responde, No sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen, nosotros comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Él les dice, No sé de dónde son ustedes. Apártesen de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujirredientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocuparán su lugar en la mesa en el reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En ese momento, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, Huye de aquí a otro lugar, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, Vayan y díganle a ese zorro, expulsaré a los demonios de la gente, la sanaré hoy y mañana, y al tercer día terminaré mi trabajo. Después de eso, tendré que irme, porque no está bien para un profeta que lo maten fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedré a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron. Ahora, su casa quedará completamente vacía. Les digo que no me verán más, sino hasta que llegue el tiempo en que digan ustedes, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis amados hermanos, llegamos entonces a este texto donde Jesús nuevamente vuelve a mostrar un espacio del final de la historia, ¿no? De su ministerio proyectándose a su tarea, siendo cumplida por medio de la predicación, de la enseñanza, también de dar respuesta a la oposición y por último de entregar su vida, ¿no? El tema es muy importante ya que, imagínense ustedes, Jesucristo ha llegado, las profecías se han cumplido, pero el pueblo, la religión del momento, los más religiosos, los que tenían la ley, no lograron percibir aquello. Y hay una gran dicotomía en la mente de estos hombres para pensar, reflexionar si realmente sería Jesús quien estarían esperando como el Mesías prometido o no lo sería. Ahora, en el texto que acabamos de mirar, se miran algunas de las realidades. Lo primero que miramos ahí es el reino de los cielos comparados con esta semilla de mostaza o el árbol de mostaza que crece de una de las semillas más pequeñitas, pero que al final puede dar cobertura también a otros animales, a personas, ¿no? Y da su fruto. Pero también con esta levadura, que un poco de levadura dice que leuda toda la masa, ¿no? Es como que va creciendo. Ahora, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra Jesucristo es cómo el reino de Dios, cómo la palabra de Dios, cómo la obra de Dios, cómo el ministerio de Jesucristo habría de empezar por una cosa tan pequeñita que para algunos era insignificante, pero cómo llegaría a extenderse, cómo la fe llega a ser acrecentándose en la vida del ser humano, del creyente, ¿no? Del verdadero discípulo del Señor. No es algo que cuando yo conozco al Señor, pues voy de más a menos, sino de menos a más. Siempre mi vida irá, entonces, conociendo al Señor y a medida que voy conociendo al Señor, mi fe se va acrecentando, pero también mi vida, mi orgullo va decreciendo. Es interesantísimo cómo Jesús pinta el elemento fe en la vida del creyente y nos lleva a la reflexión realmente a considerar en su vida, la fe ha crecido, el ministerio de la fe en su vida ha avanzado en su corazón, usted siente que ha madurado espiritualmente, porque Jesucristo nos está mostrando cuál es el efecto de la palabra, del ministerio, del mensaje, del reino de los cielos, en su corazón. Ahora, también se brinta al reino de los cielos, luego de que le pregunten si todos serán salvos o cuántos van a ser salvos, muchos, pocos, dicen los discípulos, ya que el camino que está presentando Cristo no es un camino del todo fácil, de hecho, nos habla de una puerta estrecha. Aquí en el Evangelio de Lucas se nos habla de aquello, pero también en los Evangelios, como Mateo, Marcos y Juan, se nos habla acerca de no solamente la puerta estrecha, sino también de un camino estrecho. Muchos queremos entrar o, de hecho, pensamos que hemos entrado por la puerta estrecha, pero seguimos viviendo a nuestras anchas en un camino totalmente ancho. Es decir, cuando usted mira un camino angosto, no hay a dónde irse, es un camino realmente angosto y usted tiene que definirlo, pero para salir de ese camino, usted tiene que, pues, obviamente tomar una decisión de abordar otro camino, otra ruta, y para el Evangelio de Cristo, para el mensaje de Jesucristo en estos tiempos, sería realmente una muestra de que usted no entró por la puerta estrecha. Hermanos, es importante aquello, no solamente entrar por la puerta estrecha que es Cristo, no solamente decir, bueno, sí, Señor, te recibo en mi corazón, sino también que su vida pueda caminar por ese camino angosto. No se olvide, es también un camino angosto entrando por una puerta angosta. Jesucristo es quien toma la iniciativa. Jesucristo se presenta ante Jerusalén, ante el pueblo, y le dice, yo quise reunirles, pero ustedes no quisieron. Y yo pienso en esta humanidad, ¿no? En esta generación de personas. Como el Señor abre sus brazos, extiende su mensaje, y esperamos que lo haga por medio de usted, de compartir el Evangelio con otros, pero no toda la gente lo acepta. La pregunta final es, ¿ya usted aceptó a Cristo? ¿Ya usted recibió a Jesucristo? ¿Ya usted es un discípulo de Cristo? ¿Entró por la puerta estrecha y está caminando por el camino angosto? Que el Señor sea bendiciendo su vida, su ministerio, su familia, querido amigo, querida amiga. Esto ha sido todo por hoy. Si Dios permite, nos miraremos en una próxima oportunidad.